Yo trato de ser conscientes, es verdad que el día a día, el año a año, el Icada poco a poco, además yo que he ido poco a poco entrando en la dinámica del primer equipo, pues te hace que a lo mejor no es que no se valore, sino que va perdiendo tanta emotividad, como así podría decir. Pero yo intento y muchas veces me paro a pensar y veo a los jugadores que tengo al lado y me doy cuenta de que soy un privilegiado y que tengo que aprender, que estar con las orejas bien abiertas y quedarme con todo.